Señores, otra cosa importante que ha sido la polémica de estos últimos días es el Sergio Mayer Mori aceptó el viernes pasado que sí, va a ser papá. En medio de toda una polémica, su novia a 10 años mayor, tanto él como su papá Sergio Mayer dieron una conferencia de prensa, pero hay algo bien importante. Sergio Mayer, papá, está pidiendo prueba de ADN. Esa es una declaración. ¿Cómo? Prueba de prensa. Por favor, claro. Quiero aclarar que este entusiasmo, nervios y emoción de ser padre aún continúan. Me hace muy feliz la idea, yo creo que un hijo es de las bendiciones más grandes que puede dar la vida y responsabilidad muy grande. Obviamente estoy consciente del compromiso y la responsabilidad que esto implica y haré todo lo posible para que dentro de mis posibilidades poder cubrir todas las necesidades de mi hijo. Ya que es el ejemplo que tengo de mis padres. A pesar de que su relación no continúa y decidieron seguir por caminos diferentes, siempre han estado los dos cuidándome, dándome su amor, cariño y apoyo incondicional. Estamos hablando de una señora con un menor de edad. Ojo. ¿Por qué le hiciste algo, Sergio? No tengo por qué hacerlo. Si ella está embarazada, yo como padre de Sergio y como abuelo del niño, a mí sí me gustaría una prueba de paternidad. Una por los tiempos, para saber cuánto tiempo yo he embarazada. Porque en dos meses salió esto. En dos meses de relación. Se puede dar en una noche, con una noche y con una relación que tengan es más que suficiente. Sin embargo, para mí sí sería importante, porque me gustaría tener la certidumbre de que es mi nieto y de que voy a amar a mi nieto y que le voy a apoyar y que voy a estar ahí al pendiente. Porque, imagínense, y estoy emocionado, yo también dentro de todo estoy emocionado del tema, o sea, de saber. Yo mañana cumplo 50 años y para mí es un regalo de la vida y de Dios. Y de verdad, y lo digo honestamente, me hubiera gustado, yo creo que cualquier padre, que las circunstancias hubieran sido diferentes. Porque uno siempre quiere que su hijo se casen, una pareja, una familia y tener nietos. Pero les confieso acá entre nos, que me entusiasma la idea de ser abuelo. Voy a cumplir 50 años. Y ojalá sea mi nieto. ¿Qué dicen? Creo que se va a arrepentir de dar una conferencia de prensa como esta en algún momento, porque no le veo sentido. No le veo sentido exponer las intimidades de su hijo. ¿Lo sentís un poco obligado? Hombre, él no se ve cómodo. El hijo de Sergio Mayer no se ve cómodo haciendo esto. Yo también la percibí toda la conferencia. Y yo no veo el propósito de sentarlo frente a las cámaras de televisión a exponer algo que de por sí debe ser ya muy complicado. A lo mejor una cosa de castigo. Creo. ¿Pero qué castigo? No sé. Exponerme frente a todos los medios de comunicación. Como padre de familia, yo a mi hijo jamás le haría eso. Sí, total. Ahora, que ella le esté pidiendo una prueba de ADN, todo eso, bueno, es muy respetable. Creo que tiene todo el derecho como padre. ¿Qué manera de enjuiciar a la pobre mujer? Por más que sea 10 años mayor, creo que tampoco se vale que le estén poniendo en esa tela de juicio. Es una dama ante todo y además debe tener una familia y que debe estar angustiada por la situación que está viviendo. Y si tienes esa duda, pues se lo dices de frente y ya lo arreglan en tu historia. Pero la figura pública es Sergio Mayer y Bárbara Mori. El chamaco, la verdad, ha crecido con padres famosos, pero no tienen por qué ponerlo en este circo. Es un circo. Yo creo que estuvo fuera de tiempo, porque a lo mejor sí lo que querían era exponer esto entre los medios de comunicación por la carrera de cantante que están intentando construir en Sergio. Bueno, a lo mejor esperarse la prueba de ADN, pero no cantarla desde antes, porque creo que es una forma de poner a ella, aunque sea 10 años mayor, sigue siendo una chavita de 28 años. Definitivo. Estamos hablando que es una mujer de 50 chile, que ya tiene toda una vida. O sea, los 28 sigue siendo muy joven. No, y para hacer eso se necesitan dos. Eso fue lo más adecuado. Ahora, sí creo que todos están pasando por un momento muy duro y muy difícil. ¿Por qué? Porque el tener un bebé en una familia con un chavo tan joven, sí, finalmente, los que van a cargar con la responsabilidad van a ser los padres. Definitivo. Pero obviamente ustedes, como padres, siempre van a defender a los hijos. Aquí se ve que lo está defendiendo, pero ¿de qué lo defiendes si Sergio también ya está grande? O sea, tiene 17, 18 años, 18 años, pero ya está grande. ¿Tú crees que es defender a tu hijo, exponerlo frente a todos los medios de comunicación y sentarlo en una sala de juicio donde todo el mundo lo está viendo? Yo me refería a la postura de Sergio Mayer, es como defender a su hijo. No tendría que ser esa la postura, porque no lo tiene que defender de nada. Y también... Más bien es hacerse responsable y enfocarlo a que lo haga. Pero bueno, definitivo este tema va a dar mucho de qué hablar. Eso solamente es el inicio de todo esto, pero bueno.